En la línea Pitó, Pesotas, ya se juega el partido de edición especial de la duodécima fecha Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba Vino que se equivoca, la pelota la va a tomar Plaza Arranca Argentinos ahora, anticipándose un Moller Tocando Sánchez Para buscar a Zagarían, coloca centro para BN, BN, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Argentinos! Eduardo Bennett, a los 26 minutos de la primera parte Argentinos Juniors, 1 Talleres de Córdoba, 0 Rápidamente Denis, se equivocaba en el pase, buen anticipo de Sotomayor Manda el pelotazo para Pino Le queda Pino por el empate, Pino, 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 Pino ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! A los 40 minutos del primer tiempo empata Talleres José Luis Marzo Argentinos Juniors, 1 Talleres, 1 Recuperaba Ábalos Atención que le va quedando a Bennett Hacia atrás para Sánchez, la pisa Sánchez Quería devolvérsela a Bennett y estaba habilitado el negro Ahí va Bennett, remate, ¡PALO! ¡Gol! 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 De Argentinos, otra vez, Eduardo Bennett 9 minutos del segundo tiempo Argentinos Juniors, 2 Talleres de Córdoba, 1 10 minutos del segundo tiempo, Argentinos va por el tercero La orden de Pesote, insuá Tajo Cuenca Atajó el arquero Y seguimos 2 a 1 acá Estupendo el arquero Allí en el rechazo La busca de Inchúa Tocaba mal para Cogliandro, muy atrás Recupera otra vez Talleres, viene para Silva Probaba Silva Trota que le queda a Pino Pino que quiere mandar el centro al área Atención que le va quedando allí a Maidana para definir, Maidana, ¡Gol! 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 ¡Gol de Talleres! El caño se lo cambia a Monzón Oliva Se la llevó como puede la lora, a ver si le pega Que bien la hizo Ah, bueno, ahora tiene que definir Que bien la metió, señoras y señores Un golazo No vale, sí ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! ¡Golazo de Oliva! A los 28 minutos del segundo tiempo Talleres de Córdoba 3 Argentinos Junior 2 Brillante jugada individual de la lora Oliva Con este contraataque Se viene Oliva, se suma al Sopa Liga Aguilar que pelota para Marzo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! Otra vez José Luis Marzo En 31 minutos del complemento Talleres de Córdoba 4 Argentinos Junior 2 Plaza para introducir la pelota en la cancha Señoras y señores Allí está Pelota para Bennett Cortaba Cabrera Se acabó el partido, dice el árbitro Ha ganado Talleres de Córdoba En el partido edición especial de la duodésima fecha de la apertura Argentinos Junior 2 Talleres de Córdoba 4 En 31 minutos del complemento de la natura en la cancha -se Consentrase en el partido de la natura en la cancha Justo lo tengo que ver el partido en la cancha